El día está por comenzar Brillan las estrellas ya, buenas noches me voy a soñar Ahora es el atardecer El sol se esconde al atardecer, pronto no habrá luz Con una canción diremos adiós al gallito dormilón Por la ventana nos gusta ver a la luna crecer El cuarto hay que ordenar, hay juguetes por todo el lugar Los juguetes dormirán, cada uno en su lugar Adiós al perro Paco, adiós a Pepe Sapo, que ganas de dormir El sol se esconde al atardecer, pronto no habrá luz Con una canción diremos adiós al gallito dormilón Hora de nuestras manos lavar, antes de ir a cenar El baño de burbujas es fenomenal, el día está por terminar Mi pijama azul lo usaré y mis dientes lavaré Miraré un poquito, mi libro favorito, antes de ir a soñar El sol se esconde al atardecer, pronto no habrá luz Con una canción diremos adiós al gallito dormilón Dio, a maripada, antes de ir a soñar Amén.